Tengo una sensación de que están muy nerviosos, porque están instalados en un permanente ataque e insulto personal que me hace pensar que los dirigentes del Partido Popular en esta tierra no están a la altura de sus votantes. Yo si fuera votante del Partido Popular me daría sonrojo, al menos, ver cómo mis dirigentes se pasan el día descalificando, insultando, adjetivando permanentemente al presidente, ¿qué les pasa? Yo no tengo culpa de que pueda ser tirado el candidato del Partido Popular. Ni tengo culpa de trabajar mucho más en una semana de lo que trabajaba todo el Gobierno autonómico en dos años. Por supuesto que están nerviosos. Yo creo que no les deben ir muy bien las cosas, pero ya les aseguro que el volver a la estrategia del insulto por el insulto, a la histeria del insulto con la que nos desayunamos todos los días, les aseguro que no les va a ayudar a salir de su estado de nervios y de su ausencia.